hola bienvenidos para cambiar la resolución de nuestra pantalla hay que hacer lo siguiente ir al menú de inicio de windows aquí abajo a la izquierda lo tenemos pulsamos con el botón izquierdo le damos a la ruleta se nos abre una ventana vamos al sistema vamos a pantalla todo esto con el botón izquierdo del rato aunque ya saldrá porque en la primera opción bajamos un poquito para abajo y aquí tenemos para cambiar la resolución de nuestra pantalla la mejor opción siempre la recomendada pero bueno ahí está la opción un saludo y buen día chao